Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, un muy buen día para ti, bienvenido una vez más a otra reflexión de nuestra devoción matutina para parejas que hoy trae como título, El amor aprende de Dios. Nuestra lectura bíblica la encontramos en Deuteronomio 32-36, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido. Todos los beneficios que recibimos de parte de Dios se relacionan con su compasión, si no fuera por su cuidado amoroso, no habría perdón de pecados, ni escape del infierno, ni sanidad para nuestras enfermedades espirituales y físicas. Solo tenemos vida y esperanza porque nos ha coronado de bondad y compasión. Salmo 103-4 Por su compasión alejó a Lot, un hombre sin carácter, de la destrucción en Sodoma. Génesis 19-16 Escuchó el clamor de su pueblo en Egipto y envió a Moisés para liberarlos. Éxodo 3-7 Luego de observar la película nueva de Job, Dios lo restauró con su gran misericordia. Santiago 5-11 Y ahora Él espera para tener piedad de vosotros y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Isaías 30-18 Te anhela profundamente, te ama con una misericordia que se renueva cada mañana. Piensa en lo que la compasión de Dios ha logrado en ti y en lo que podría significar tu compasión para tu cónyuge. El amor aprende de Dios con sabiduría y con disposición y lo imita con garantía. Yo hoy tengo un desafío para ti. Para demostrar compasión, descubre algún área en la vida de tu cónyuge donde haya dolor y sufrimiento. Pídele a Dios que te ayude a encontrar formas de calmar su dolor o de ministrarle con amor. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministries.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. Hasta la próxima. ¡Gracias!